Música Elevarte a las estrellas tendrá que verte el tirano Esos malditos extraños con saña cruel y bestial El emblema nacional destrozaron con las manos Música Buenos días a todos desde la cabina de Fernando Yolide Cádulo Continente Ahora en NEX, en este tributo a uno de los grandes trovadores de la patria Don Eleuterio Pille Collado, fallecido en el día de ayer Don José Blandón Buenos días a todos, nuestra audiencia, buenos días Fernando Buenos días a todos ustedes que comparten el café Matotino con nosotros, en el fondo estaban escuchando precisamente a Pille Collado En una de las interpretaciones más patrióticas Quiero sembrar más en la zona del canal Autoría de... Carlos Chamarín Carlos Francisco Chamarín Pero quiero decirle, los que fuimos amigos Y seguiremos siendo amigos de Pille Collado El papel que él jugó como cantor de la patria Como muchos otros cantores, no voy a mencionar nombres porque se me quedarían muchos Los trovadores Los trovadores Y los poetas y poetistas de la patria Que fueron los que realmente le dieron un contenido Diferente a la lucha generacional Por la reconquista del canal A los jóvenes que hoy ven Y pueden pasear por el Cogué Que pueden ver toda esa área que regresó a nosotros Bueno, esa voz Fue una de las que... De Chitré Fue una de las voces importantes De las tantas Que por generaciones Dieron esa lucha No hay recuerdo eterno A Pille Collado Y a su familia Que hoy Parte primero que nosotros Así es Yo creo que también unirme A ese pésame No solamente a Pille Collado Sino también a mi gran amiga Mayela Lloyd Ayer su madre pues falleció Y en una lucha Pues en esa lucha contra el cáncer Una víctima más de Esta terrible enfermedad Así que a Mayela y a su hermana Nuestro sentido pésame De parte de todo el equipo De KW Continente Y de Next Noticias Tema del mundo Don José Bueno antes también quiero mandar un saludo Fernando a toda la gente De Caña Brava De la mesa De Veragua De Veragua Que ayer nos mandaron Una felicitación Un recordatorio Porque en el año de En 1984 En 1984 En mi función como Director del IRRE Ellos tuvieron Acceso a la luz eléctrica Wow En los pueblos donde no hay luz eléctrica Y llega por primera vez Es como si renaciera la vida Sí Bueno, mi recuerdo Porque decían que nos escuchaban A través de Nex De Nex Nuestro saludo Ahí está, con la luz eléctrica Ya, nos pueden mirar ahora Les recuerdo Algún día pasaré por allá A ver Bien Deme una vuelta rápidamente al mundo ¿Y por qué es importante el mundo? Bueno, porque nosotros somos parte de ese mundo Fíjese lo que está pasando En la reunión de la OTAN Fernando, estemos televidentes ayer Que ha resultado ser un desastre total En los 70 años de la OTAN Ha sido un cumpleaños triste Las filtraciones no solamente Han afectado la vida política de Panamá Con los Panamá Papers En fin Ahora resulta que hubo un video Que se tomó en el Palacio de Buckingham Alguien En la que un grupo de dirigentes Entre ellos el presidente de Francia El primer ministro de Canadá Trudeau El primer ministro inglés Y el primer ministro de Holanda Estaban haciendo bromas con respecto a Trump Burlándose de que pasó mucho tiempo Que se yo Y el presidente Trump se puso bravo Y se fue Y dijo que Trudeau tenía dos caras Y entonces no dio la conferencia de cierre Es una reunión caracterizada más Por la diferencia Al final hubo un comunicado Acuérdense que hay cosas que unen a la OTAN Pero hay un distanciamiento Entre la administración Trump Y esa gran comunidad Que es la comunidad europea Que juega un papel importante En la estabilización del mundo Y hay controversias Con respecto al papel que debe jugar Europa Y que está jugando los Estados Unidos En todo este proceso De geopolítico global Pero también Hay grandes confrontaciones Comerciales Entre Estados Unidos y Europa El presidente amenaza Trump De que va a poner aranceles A Europa A Francia Pero Europa respondió Si lo pones a ellos Nosotros responderemos como Como bloque Como bloque Johnson Primer ministro inglés También se sumó A esa posición Dando digamos Un carácter unitario Recuerde que Inglaterra Está en un proceso electoral Que es este 12 de diciembre Todo indica Que Boris Johnson Podría alzarse Con una Con una Mayoría Relativa Importante Vamos a ver Porque Según la última encuesta Que vi Se estaban acercando Y esto es muy normal En Inglaterra Y por qué es importante Todo esto que está ocurriendo Porque estamos frente Al problema De la confrontación Comercial más grande De la historia De la humanidad Nunca había visto Nunca se había dado Esta confrontación Entre dos países Entre Estados Unidos La República Popular China Todo el mundo hubiera pensado Que era con Rusia Pero es con la República Popular China Que ha emergido Es que Y por primera vez Es una disputa Que se da sin armas Es decir Es puro comercio La Guerra Fría Era como una especie De entrenamiento El mundo que vamos a tener ahora Que iba a ser un mundo Donde todas las luchas Iban a ser por los flancos Y nunca Una lucha frontal Entre los dos países Ahora Es la guerra Por otros Antes decíamos Antes de esa frase De Von Clausewitz Que decía que La guerra es la política En otros términos Ahora mismo El comercio Es la guerra En otros términos Lo que pasa es que Ahora la diferencia Fernando Fundamental es que Los actores principales Tienen armas nucleares Entonces ellos no se pelean Entre ellos Entonces se ponen a pelear A otros Que la guerra La guerra fría fue eso Como usted la conoce Que no tiene nada de fría Que se está desarrollando En el Mediano Oriente En África En América Latina Produce muertos Y lo está viendo Lo que está pasando En Mediano Oriente Lo que está pasando En el Norte de África Lo que está pasando En el Centro de África Lo que está pasando En Yemen Son guerras que tienen En el fondo Esta controversia Exacto Y esto Esta nueva realidad Panamá la tiene que estudiar Con detalle Le reitero Porque Lo que está en discusión Es comercio Y nosotros somos parte Y nosotros vivimos Del comercio mundial Del 5% de ese comercio Global Pasa por el canal De Pará Nunca olvide Esto El presidente regresó A los Estados Unidos Para encontrarse Fernando Con la apertura Del proceso De impeachment O de llamamiento A juicio Político Ayer se presentaron Cuatro eruditos Y vaya usted a saber Que eran eruditos De verdad Eran hombres Que manejan El derecho Y la teoría Constitucional De una forma exquisita Tres A favor Del llamado A juicio Y uno Traído por los republicanos En contra Diciendo que no había Evidencia suficiente Pero me llamó la atención La posición Del profesor Noah Feldman Un académico De la universidad Que da dicta clases Preparado en la universidad De Harvard Nada más Y nada menos Que dice que Si Estados Unidos No tiene la capacidad De juzgar a un presidente Por haber cometido Delitos En el ejercicio De su función Como presidente Para beneficio personal Entonces no estaríamos Frente a una democracia Decía él Estaríamos frente A una monarquía O a una dictadura O a una dictadura Exactamente Este comentario De esa naturaleza Hecho en los Estados Unidos Nos debe llamar A la reflexión Porque aquí teníamos Un monarca Aquí teníamos Una monarquía No pero una monarquía Absoluta No cualquier monarquía Sin control Sin control Y es por eso Que nosotros tenemos Que tener el valor El contrapeso Y esto Esto está en debate En los Estados Unidos Hay ahora Una cosa que se llama El cuarto de guerra De Trump Ahí se está saliendo Toda clase de ataques Contra Los líderes demócratas Toda clase de ataques Y esto va a traer Una nueva debate Es Twitter Es Facebook Tendrán el derecho De estar denigrando A los demás políticos En los Estados Unidos Presta la atención Porque esta guerra política En los Estados Unidos Va a tener consecuencias Con respecto al manejo De las redes sociales Le cuento además Que hay dos versiones Con respecto A las declaraciones A las negociaciones Entre China Y los Estados Unidos Comerciales La primera versión Dice que No va a haber acuerdo Hasta el 20 Después de las elecciones Gana o pierda Trump La otra es que dicen Y de hecho están reunidos Podría haber Porque Trump Necesita un acuerdo Antes de las elecciones Lo que sea cierto Es que esto se va a demorar Y esto va a tener Efecto importante En nuestro país Porque el comercio global Se ha contraído Y como consecuencia Hay una Sincronizada De crecimiento Económico Global ¿Eso tiene implicaciones Para nosotros? Claro que sí Y en el plano De nuestra América Fernando Estamos televidentes Y radioescuchas Observa lo siguiente Ayer hubo Un llamamiento a paro Nuevamente en Colombia En Colombia Miles de personas Se fueron a la calle El gobierno dice Que no se movilizaron Tanto como la primera vez Pero eran miles Sí Entonces No Lo que sí es cierto Es que Colombia Vive un proceso De Tranquilidad En ascenso Esto tiene Su alto y su bajo Que no olvidemos Que la Copa América Del próximo año Es Entre Organizada entre Argentina y Colombia Y la situación de Colombia Observe Colombia tiene Indicadores macroeconómicos De crecimiento bueno Pero tiene problemas De fiscales serios Más serios que nosotros Mucho más serios Pero tiene un problema Endémico social Muy grande La La violencia En Colombia Tiene decenas de años Pero la violencia Política Y nunca mejor definida Como endémica Es endémica Porque hay gente Con armas Territorio Dinero Los factores permanentes De esa guerra interna Están dados Por consecuencia Es muy difícil Si no hay un proceso De negociación Entonces Creo que El diálogo Y el surgimiento De nuevas fuerzas Y ahora Las fuerzas Sociales Sobrepasando Las estructuras Políticas partidarias Hará más difícil El entendimiento El primer problema De Colombia Estimados televidentes Y radioescuchas Es que ellos No se han puesto De acuerdo En cuál es el problema Que deben resolver Y como consecuencia Hay tantos problemas Que no saben Cual atacar Como principio fundamental En Chile La situación Se les ha empeorado Por el 49 días De movilizaciones De intranquilidad El presidente Piñera Ha hecho de todo Parece ya no un hombre De derecha Sino un populista Cualquiera Tipo todos los días Sale una cosa distinta Ha propuesto Recortarle el salario A la gente Quítale el salario A la plata Ha producido Medidas sociales En contra ¿Contra qué? Contra la salud Económica De Chile Entonces esto pone A Chile En una situación Complicada Pero fíjense Una cosa curiosa Ayer Faltan unos cuatro días Para que asuma El poder En Argentina Alberto Fernández Y la bolsa De valores De Argentina Ayer Se disparó Cinco por ciento Al alza Le lleve a llamar La atención De que saliendo Un presidente Empresarial Como Macri Y entrando Un populista De centro izquierda Como Alberto Fernández Que es calabosa Me llamó la atención Lo que indica Que la posición De Fernández Desde el punto de vista Macroeconómico Coincide con la estabilidad De Argentina De Argentina La dificultad La va a tener Con Brasil Porque Argentina Tiene mucha relación Con Brasil Creo que Argentina Depende más de Brasil Que Brasil de Argentina Pero es la mutua comprensión De ambas naciones Lo que podrá impulsar Ambos En Bolivia La situación sigue Igual El nuevo poder Persiguiendo al viejo poder Y el viejo poder Defendiéndose Y la inestabilidad Planteada No veo forma No veo forma De que Bolivia Se estabilice Si no hay un acuerdo Nacional Y no hay necesidad Las fuerzas En contienda Que no hay No hay forma Yo creo que Lo que Esta gente No ha entendido Y nosotros Los panameños Lo entendimos Muy bien Después de algo Tan traumático Como lo fue La invasión Es que Tú no puedes Llegar a ningún acuerdo Si ese acuerdo No incluye a Evo Morales Al final Evo Morales Es el 40% Del electorado Igual que No puede haber Acuerdos políticos En Venezuela Si no incluye A los chavistas Porque ellos Representan Un porcentaje importante Hay quienes dicen Nada más que son El 10% Son los que están gobernando Y ellos representan Nada más del 10% De la fuerza política De Venezuela Si usted se mueve Hacia Centroamérica Hacia arriba Se dará cuenta Que la situación En Guatemala En Honduras Es cada vez Más Crítica Y particularmente La situación De Nicaragua Que nos deja importar Porque El agravamiento De la crisis económica Y desempleo En Nicaragua Va a producir Una presión Migratoria Hacia Costa Rica Que ya la tiene Y de Costa Rica La presión viene Hacia nosotros Y más que nada Que agarra Costa Rica En una situación fiscal Muy 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 difícil Costa Rica Tiene un estado De bienestar Que no pudo financiar Por mucho tiempo Y lo financió A través de deuda Y al final La fiesta Tiene que pagar Los platos rotos Más temprano Que tarde Y fíjese En el mismo Contexto global Uno de los otros Problemas Globales Que tenemos Es el problema Del clima Y la reunión De España Está indicando Que ibasen Chile Que ibasen Chile Y que Chile Perdió toda esa oportunidad Porque Se perdieron Miles de millones De dólares Para Chile Se hizo en España Y España Ahí se están discutiendo Cosas muy serias Incluso el Parlamento Europeo Señala que Es necesario Legislar Sobre la teoría De que estamos Frente a una crisis Inminente Climatológica Y de hecho Hay indicadores técnicos Que nos dicen esto El presidente De los Estados Unidos Y otros dirigentes Como Bolsonaro Cree que eso no es cierto Que es mentira Que eso no es cierto Contradiciendo El criterio científico De centenares De hombres De ciencias De todos Hombres y mujeres De ciencias De todo el mundo De todo el planeta Pero si usted se mueve A lo largo del planeta Y se da cuenta Lo que está pasando En la región Del Mediano Oriente Lo que está pasando En la región Del Oriente Lo que está pasando En la región De África En donde Desde Zimbabue Nigeria Libia Argelia Sudán Es una cosa Dramática La República Del Congo La Centroafricana Que es uno de los países Más peligrosos del mundo Esta situación Está produciendo Una especie De dinámica Social Impulsada Por una Existencia De un sistema Que no ha permitido Que los hombres Y mujeres De más bajos ingresos Tengan participación En la repartición De la riqueza Creada Uno Dos Tampoco tienen Participación En las oportunidades Para el debate Político La inclusión De la gente En la construcción De su propio destino Y esto ¿Qué debemos hacer Adecuado? Sobre todo En este momento En que se discute Uno de los papeles Más importantes ¿Cuál es el papel De la República Popular China En este impresionante Desarrollo? La República Popular China Está en mejores condiciones Que otros países De exportar capitales Y ellos lo están haciendo Con carácter estratégico No es el mismo criterio Que utiliza la exportación De capitales En el occidente Que el que usa China Popular China tiene un criterio Geopolítico Para definir Sus inversiones Nosotros tenemos Un criterio De rentabilidad Y ese criterio De rentabilidad Hace que por ejemplo Los Estados Unidos Se enfrenten A esta crisis Sin política Frente a América Latina La única política De los Estados Unidos Frente a América Latina Es la intervención La intervención política Pero no es la De ayuda económica No es mirar Que Centroamérica Se desarrolle No es producir Políticas dirigidas A levantar La economía De nuestras regiones Sino de sanciones Observe que El presidente Trump Acaba de anunciar Sanciones contra quien Contra su principal aliado En América Latina Aquí en Bolsonaro Pero es que José La principal Política De Estados Unidos Hacia América Latina Es la construcción De un muro Que nada más Hay que empezar por ahí Y los Estados Unidos No es control Los Estados Unidos No tiene política Hacia América Latina Desde Carter Porque el presidente Carter Lanzó Una política Hacia América Latina Entre ellas La razón Por la que nosotros Tenemos los tratados Torrijos Tuvimos los tratados Torrijos Carter Porque ya Solo de los tratados Torrijos Carter Queda el tratado De neutralidad No queda más Ningún otro tratado Pero era un tratado Que lo raro Era que Había esa buena Voluntad con Panamá Pero Era una política América Latina De contención De llenar América del Sur De dictadores Sanguinarios Con la operación Cóndor Como estandarte No olvidemos que Durante la época De cárter De cárter Fue donde Más interacción Hubo Entre esas dictaduras Terribles De Chile Y Argentina Donde más Dictaduras Se desmontaron Hubo procesos De democratización Que impulsaron Por ejemplo Las guerras En Centroamérica Contó con el respaldo Del presidente Carter Para salir Si no es Y salir De la Recuerdo Perfectamente bien Que Carter Estaba a favor De negociar En El Salvador Antes de la matazón Que hubo Con el general Álvarez La posición Del presidente Carter Era negociar Estados Unidos Tuvo un intento De tener Política Hacia América Latina El caso De Panamá Era quitarle El carácter Colonial De la Ruta No quitarle La influencia De los Estados Unidos De la ruta Y por qué Ellos tenían Esa concepción Porque eran buenos No Porque los intereses Geopolíticos Del mundo Entendían Que la forma Colonial De gobernar La ruta No era la más Adecuada Y los estrategas Norteamericanos Pensaron Si Panamá Se convierte En un enemigo Del canal El canal Ya no nos funciona Entonces pensaron Claramente Comparo la teoría Nuestra De que el canal Solo lo defiende Los panameños Pero es que también No olvidemos La coyuntura Es decir Venía no solamente De la humillación De Vietnam Sino de lo ocurrido Con el Watergate Que es El desmoronamiento De toda la clase Política Norteamericana De esa generación En el marco Fernando De toda esta situación Global Compleja Como usted La está viendo Entonces nosotros Tenemos que preguntarnos Desde Panamá En nuestra óptica ¿Cuál será la política Exterior de nosotros? Con respecto A Estados Unidos Algo Con respecto A Europa Con respecto A la República China Con respecto A tener mejores Relaciones Con Brasil Por ejemplo Con Argentina Ahora Con Chile Independientemente De los problemas Coyunturales Cómo vamos a manejar Nuestra relación Con Colombia Que ha actuado En muchas ocasiones Con respecto A Panamá Con malas intenciones Colombia ha sido Injusta En su tratamiento Con nosotros Como ha sido La OCDE Con Panamá ¿Cuál va a ser Nuestra posición Frente A las nuevas Guerras comerciales Que se ha dado Y frente A los tratados De libre comercio Que en términos generales No nos han beneficiado A nosotros Bueno Ayer Lo que dijo El ministro Fue realmente Espeluznante Bajamos A la mitad Nuestras importaciones Perdón Nuestras exportaciones Y multiplicamos Por cuatro Las exportaciones Las importaciones Es decir Once mil millones De dólares Importados Y he dejado Esto último Porque es ahí Donde tenemos que mirarnos Si usted quiere mirarnos Lo que no nos debe pasar Mire España España está En una situación En la que los partidos políticos No hicieron la lectura Correcta a tiempo Y el reino español Está amenazado Por las corrientes Nacionalistas De desintegración Por las corrientes De desintegración Y por una dirección Política Que no ha tenido La capacidad De pensar En el futuro De España Y de los españoles Sino pensar En el futuro De los dirigentes Del partido Y esta incapacidad De entender La globalidad Ha llevado Por ejemplo A España A que un hombre Como Alfonso Guerra Ayer Dijera que Era más importante Fíjese lo que le voy a decir Para el PSOE El Partido Socialista Obrero Español De la cual él Fue uno de sus máximos dirigentes Fue vicepresidente Del gobierno De Felipe González Por casi 11 años Él ha planteado Que lo más importante Para el PSOE Sería tener una alianza Con el Partido Popular Y con Ciudadanos Antes que con nadie Para garantizar La unidad De los partidos Constitucionalistas Frente a la agresión Que él ya denomina El nacionalismo Que intenta romper La unidad española Esta falta de visión Es la que lleva A los países A callejones Sin salida Entonces nosotros La damos a Panamá Nosotros tenemos Reformas estructurales Que hacer Ayer hablamos de una La educación Hay otra La salud pública Ahora que a la vuelta Le voy a conversar Sobre estas cosas Que están ocurriendo Porque nosotros Tenemos que definir Una estrategia Pero no la podemos hacer Con una sola fuerza Porque una sola fuerza En este caso La que gobierna Que es el PRD No tiene la capacidad De poder impulsar Las reformas Porque quedaría aislada Ni siquiera La reforma constitucional Así es